Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión alcista, moderadamente alcista, la que hemos tenido en Europa y también la que tenemos en Wall Street a estas horas. Nos ha ayudado mucho el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya dicho que es una fake news, o sea, una noticia falsa, la que salió el viernes, que hizo mucho daño al mercado, según la cual se iban a dar de baja los valores chinos que cotizaban en Wall Street. Esto se ha desmentido y ha sido una de las claves de la jornada en positivo. También los buenos datos macro chinos de PMI, tanto de servicios como de manufacturas. Un buen dato de empleo alemán y una recomendación de JP Morgan, una doble recomendación. Una ha ayudado a Europa porque ha subido la recomendación de la bolsa europea de neutral a sobreponderar y ha bajado la de Estados Unidos de sobreponderar a neutral. Y la segunda recomendación la ha hecho sobre Apple, a quien le ha asignado un objetivo de 20% de su vida debido a que cree que está vendiendo más iPhones de lo que el mercado considera. Esto ha ayudado a que las tecnológicas, ya ven el Nasdaq, que está fuerte, haya tirado y toda la tecnología de Estados Unidos haya subido con bastante claridad. El euro sufriendo mucho por el dato de inflación alemán que se ha dado a las dos y ha quedado por abajo de lo esperado. También el oro, ojo, porque está perdiendo el soporte 1.500, parece que tiene bastante caída. A partir de mañana y hasta el día 7 la bolsa china estará cerrada.